Saludos fraternales hermanos y hermanas en la luz primigenia, yo soy Devoto Leonardo en mi canal el teísta esotérico 1001. Bienvenidos a mi forma personal de espiritualidad. Pequeño credo cristiano interno, Yahvé es el Dios uno, yo soy uno con el todo, todos somos uno con el ser, nadie es especial pero este conocimiento es especial, el universo es un pensamiento pasajero en la mente del eterno Dios uno, la ilusión no está en vivir dentro del mundo, la ilusión está en creer que estás separado del Dios uno, la unión es la verdad esencial más allá de la separación ilusoria, Yahvé es Dios padre madre mente, el hermano Fanes es el verbo creador y la hermana Sofía es el Espíritu Santo, el Cristo interno es el salvador del alma sobre la rueda de reencarnaciones, el Señor Jesús de Nazaret es el Cristo planetario, la magna presencia yo soy es el camino la verdad y la vida, mantra alabado Yahvé y Fanes, alabado Yahvé, alabado Yahvé, 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 alabado, alabado, alabado fanes, alabado fanes, fanes fanes, alabado, alabado. Práctica espiritual diaria sugerida, no obligatoria, mantra alabado llave y jesús tres veces alabado llave alabado llave 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 alabado alabado jesús alabado jesús 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 alabado 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 llave alabado llave 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 alabado alabado jesús 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 alabado 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 llave alabado llave 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 alabado 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 jesús alabado jesús 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 alabado alabado mantra de fuego violeta de saint germain tres veces yo soy un ser de fuego violeta. Yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta. Yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta. Yo soy la pureza que Dios desea. Amén. Invocación universal de flama violeta. Yo soy la flama violeta transmutadora que liberta a mi ser, a todo este planeta y a todo el universo. Para mí bienestar completo y gloria de Dios sin que yo absorba el mal karma de nadie. Flama violeta, gracias. Gracias Dios por tu luz. Amén. Bien, en esta ponencia quería hablar un poco sobre. Conoce a Santa Marta la dominadora. Bien, pongámonos en contexto. En la creación de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, existen muchos seres. Algunos habitan el plano solar, el más cercano a Dios. Ahí están los ángeles y los santos y santas de la corte celestial, los maestros ascendidos, los bodhisattvas, los budas, aquellas almas que se han convertido en majatmas, en grandes almas. Ahí también moran los avataras. Ahí moran todas las almas liberadas y todos los espíritus libres, en unión eterna con Dios. Seres autorrealizados que lograron el moksha. Abajo de ese plano, en vibración, se encuentra el plano astral, que es el lugar donde el alma pasa su tiempo entre una reencarnación y la otra. El alma condicionada, el alma que aún está atada a la rueda de reencarnaciones, está apegada a la materia y algunas hasta desean seguir reencarnando. No quieren liberarse de la reencarnación porque son felices en la carne. Algunas no son tan felices en la carne, pero bueno, aún no han logrado concientizar a su chispa divina interior, entonces no se pueden liberar. Y abajo está el plano físico, que es donde nosotros habitamos y tenemos nuestras experiencias evolutivas. Santa Marta la dominadora es un espíritu muy evolucionado, más de lo que la gente se imagina. Es un espíritu de alto grado de divinidad, una emanación de la fuente original, pero trabaja en el plano astral. Entonces eso ha hecho que muchas personas rechacen a estas entidades, pero no deben ser rechazadas, deben ser aceptadas por el devoto avanzado, porque rechazar una parte de la creación de Dios, en un punto va a terminar provocando el atraso espiritual. ¿Por qué a los estudiantes del yo soy se les dice que no enfoquen su mente ni en el plano astral ni en los seres del plano astral? Porque no están preparados. Aún no han desarrollado su conciencia lo suficiente para poderse manejar en todos los planos, en el físico, en el astral y en el solar. Pero cuando un estudiante de la luz avanza mucho, tiene que poderse manejar en todos los planos de existencia sin volverse loco y sin dejarse arrastrar por ninguna energía siniestra. Incluso tiene que poder tratar con espíritus de luz, con espíritus de fuego y con espíritus de oscuridad, sin perder el dominio propio, sin perder el norte, cuál es su verdadero objetivo, quién es su verdadero amo. Ya ve Dios, el uso de la razón, la práctica de la moral y la fe en Dios tienen que ser el norte de todos. Si los espíritus piden sacrificios de sangre, no se les da. Si los espíritus piden rituales sexuales, no se les da. Se puede trabajar con ellos, con todos los espíritus de luz, de fuego y de seguridad, pero nuestro servicio es allá de Dios. Si uno tiene en claro eso, puede pasar por todos los planos de existencia en el nombre del Cristo interno. El problema es que, bueno, a los estudiantes del Yo Soy, la mayoría de las veces, se les suele decir que no trabajen nunca con el plano astral porque, bueno, prenden una vela y empiezan a atraer todo tipo de espíritus malignos. No saben ni prender una vela, bien. Y empiezan a sucederles desgracias, no sé, tienen pesadillas, ruidos en la casa, no saben. Entonces a esa gente no se le da permiso ni para prender una vela. Pero si el estudiante de la luz es avanzado, más tarde o más temprano su presencia Yo Soy los va a llevar a este conocimiento. Pero Leonardo, los libros dicen que no. Bueno, los libros dicen que no, pero la realidad dice que sí. ¿Qué es la verdad? Tu vida es la verdad. No lo que dice la televisión o un libro. La verdad es la verdad. Mi forma de cristianismo interno integra a todas las religiones. El espiritismo mágico o el animismo es la religión más antigua del mundo. Es más antigua que la religión de los egipcios y es más antigua que la religión de los hindúes. Y es una religión viva que se transforma y que se modifica con el tiempo. Que aunque no tenga textos sagrados, surge en el ser humano normalmente cuando está en estado salvaje o en estado cercano a la naturaleza. Es lo que le sale al ser humano de adentro. Por eso es una religión viva que nunca va a desaparecer. Siempre va a existir de una forma u otra el animismo operativo o el espiritismo mágico. El contacto con el mundo de los espíritus. ¿Es un medio certero de conexión con lo divino? No. Es como tirarse las cartas. Tampoco es algo certero. Dios nunca se comprometió a comunicarse con nosotros por ese medio. No obstante, a veces funciona, a veces no. Los dones espirituales van y vienen. No fuimos creados para tener poderes psíquicos. Fuimos creados para alabar a Dios. Pero los poderes psíquicos, aunque van y vienen, pueden ser desarrollados si uno enfoca su atención en ellos. Lo que piensas mucho se agranda. Esto es una ley casi universal y se aplica también a los poderes psíquicos. A la apertura del tercer ojo, a la oración, a la meditación. Se aplica a casi todo. Descartar el plano astral es un error. En el vudú haitiano y en el vudú dominicano pueden investigar estas formas de vudú existen. Vudú significa espíritu. O sea, decir vudú es como decir espiritismo. Pero no es el espiritismo de Allan Kardec. Muy refinado, muy filosófico y muy religioso. Es un espiritismo, es el espiritismo original de las tribus primitivas de la época de las cavernas que ha sobrevivido hasta la época actual. Todas las religiones africanistas son básicamente espiritismo mágico. Trabajan con seres que son del plano solar pero que trabajan en el plano astral. En el alto astral y también en el bajo astral. No hacen diferencia, no discriminan, no juzgan, no condenan. En ese sentido es una de las mejores religiones del mundo. El espiritismo mágico en todas sus variantes. Tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas como todas las religiones pero bueno vamos a tomar lo mejor de todas ellas. Está por ejemplo la religión Umbanda que trabaja con Olodumare, el ser supremo, que puede ser equivalente a la Santísima Trinidad del cristianismo. Y abajo se encuentran Ojalá y Echú. Ojalá nos acerca a Dios. Ojalá es el dios de la luz o el santo de la luz. Y Echú es el dios de la oscuridad o el santo de la oscuridad. Una ventaja que tiene Echú sobre Ojalá es que Echú tiene el poder de conectar los distintos planos de existencia abriendo los caminos o cerrando los caminos. Abriendo los portales espirituales o cerrando los portales espirituales. Cuando uno quiere hacer una invocación con los orillas lo que tiene que hacer es primero invocar a Olodumare y en segundo lugar invocar a Echú porque Olodumare o Dios está por encima de todo. Quieren decir la Santísima Trinidad, bueno, ya ve Dios, bueno, lo que sea. Dios está por encima de todo. Echú está abajo. Y es el que nos permite el contacto con todos los orillas. Con Ojalá, con Olodumare, con todos. Con todos los planos de existencia diría yo. Eso en el tema de los orillas de la religión Yoruba y del Umbanda. Pero ahora quería hablar de esta entidad que no es del Umbanda. Es del vudú haitiano y del vudú dominicano. Es de otras tribus venidas de África como esclavos. ¿No? A la región de Haití y de República Dominicana. No a la región de Brasil. Es otra tribu. Pero también es espiritismo mágico. En esta doctrina, Bondié, que en francés significa el buen dios, es el ser supremo. En África estaba relacionado a una diosa, pero cuando llegaron a las Américas, lo relacionaron a la Santísima Trinidad. Sobre todo en el vudú dominicano. En el vudú dominicano y en el vudú haitiano, así como en el vudú de África, que sigue existiendo, existe una entidad llamada Papá Legba. Papá Legba es el que abre y cierra los caminos. El que abre y cierra los portales de conexión entre los distintos planos de existencia. Toda invocación a los loas. En la religión yoruba, en el umbanda serían los orillas, los santos de la creación. En la religión vudú serían los loas. Loas y metresas en el vudú dominicano, pero el loas simplemente en el vudú haitiano, más cercano al original. Loas serían los masculinos, metresas los femeninos. Pero al loas se le dice a todos en el vudú haitiano. Uno de los loas es esta entidad, es esta entidad espiritual. Santa Marta la dominadora, le dicen. Está sincretizada con Santa Marta de Betania, pero no tiene nada que ver con ella. Porque esta entidad asume la forma de una serpiente en algunas manifestaciones. En otras manifestaciones asume la forma de una sirena. Torso de mujer y de la cintura para abajo cola de pez. Mami guata. Filomena lubana, la morena, también se le dice a esta entidad. Es una loa o metresa que está por debajo de Bondié, el buen dios, y de papá Legba. Entonces, primero habría que invocar a Dios, a la Santísima Trinidad. Bondié, o el buen dios, en el vudú está por encima de todo. Por debajo de Bondié, papá Legba, que es el que abre y cierra los caminos. El que abre y cierra los portales de conexión entre los distintos planos de existencia. Y después uno tiene que elegir al loa que quiere invocar. Se puede invocar a mamá guata, la diosa del agua. Sería la madre de las aguas. Aunque también se la representa como una mujer que sostiene una o varias serpientes. Santa Marta la dominadora es un espíritu del agua y es una madre divina. Pero también tiene, muchas personas la invocan para romper el libre albedrío de los seres. Es decir, si usted quiere hacer que una persona haga algo que naturalmente no quiere hacer, mamá guata, Filomena lubana o Santa Marta la dominadora puede hacerlo, tiene el poder. Miren, el libre albedrío es una ley de la naturaleza. Pero si a una persona se le acerca a alguien y la incita a hacer algo que no quiere hacerlo, que no quiere hacer, pero es seducida para hacerlo, puede hacerlo. O sea, Santa Marta la dominadora yo diría que aparentemente rompe el libre albedrío de los seres, pero lo que ella hace es trabajar con una especie de seducción espiritual sobre hombres y mujeres, haciéndoles hacer cosas que quizás sin esa tentación o sugerencia de ella no harían. Tiene ese poder para encantar a la gente. El libre albedrío no se puede romper, si la persona se mantiene firme, se mantiene firme. Pero Santa Marta la dominadora o Filomena lubana o mamá guata o la morena, como se le quiera decir, tiene esa cualidad de aparentemente romper el libre albedrío. Pero, digamos la verdad, Santa Marta también es invocada o Filomena lubana o mamá guata, digamosle mamá guata que es su verdadero nombre. Mamá guata es una madre divina que también puede ser invocada para obtener salud, dinero, amor, éxito y protección divina. Cuando a veces Bondié aparenta negar un pedido que nosotros le hacemos, podemos recurrir a mamá guata para que ella nos conceda el pedido. Pero se lo tenemos que hacer invocando primero a la Santísima Trinidad, a la Santa Tríada diría yo. En mi sistema sería la Santa Tríada. Primero se invoca a la Santa Tríada, es decir, a Bondié, a Papá Bondié, al Ser Supremo. Luego al señor Legba, que es el que abre y cierra los caminos y nos permitiría la comunicación con esta loa o metresa. Y luego invocar a la matresa en sí. Filomena lubana, Santa Marta, la dominadora, mamá guata o la morena, es una entidad que puede ser usada para el bien y para el mal. ¿Quién paga las consecuencias si se usa para el mal? El mago operador y también el que pidió el trabajo. ¿Quién paga o quién cobra, diría yo? Sí, se usa para el bien. El mago operador y el que mandó a hacer el trabajo de brujería, digamos, ¿no? ¿Cómo se cultúa mamá guata? Bueno, en el vudú haitiano y en el vudú dominicano existen distintas formas de trabajar con mamá guata. Ella tiene sus ofrendas, su día de la semana, sus colores. También utilizan un pañuelo de un determinado color o de una determinada serie de colores en la cabeza para invocarla. Las entidades del plano astral no son como las entidades del plano solar. Es raro que las entidades del plano solar suban a cabeza, se les dice, o se incorporen en el cuerpo de una persona para dar mensajes. Normalmente, aunque den mensajes o inspiración divina, lo hacen a través de la telepatía, de la transmisión del pensamiento a distancia, lo hacen a través de un rayo de luz. No lo hacen generalmente incorporándose en la persona. En cambio, los seres del plano astral, aunque también pueden actuar de esa forma, muchas son las veces en las cuales se incorporan al cuerpo del medium. Para trabajar con estas entidades no hace falta incorporarlas. Además, no todos tienen ese don. Algunos tienen el don de trabajar con estas entidades a la perfección, simplemente elevándoles una oración y prendiéndoles una vela o dándoles las ofrendas correspondientes. Pero a veces también estas entidades bajan y trabajan a través del medium, curando gente, o dando consejos, o diciendo exactamente qué ofrendas quieren recibir y qué ofrendas no. Digamos que las entidades son las mismas, pero dependiendo de con qué medium trabajen, pueden trabajar de forma distinta. Pero no hace falta incorporar a mamá guata o servirle de caballo. Ella sería el jinete si se incorpora en el cuerpo de un hombre o de una mujer, es indistinto. Ella sería el jinete y el medium sería el caballo. A la incorporación se le dice subir a cabeza, la entidad sube a cabeza, digamos, ¿no? O baja de cabeza cuando se retira del cuerpo también. Se incorpora o desincorpora, ¿no? Entra a usar en el cuerpo. Pero no es necesario incorporar a estas entidades para trabajar con ellas. Además, no todos tienen ese don, ese don psíquico, digamos, alcanzado. ¿Son peligrosas estas entidades? Bueno, en realidad todos los planos de existencia tienen sus peligros. Si uno es un tonto, un cuchillo es algo peligroso. Se puede cortar a sí mismo o a otros. Ay, me corté, qué malo el cuchillo. No, el tonto eres tú que no sabe manipular un cuchillo. A veces pienso que no es incorrecto prohibirle a la gente que prenda velas, prohibirle a la gente que tenga imágenes y prohibirle a la gente que trabaje con seres del plano astral o que trabaje incluso con seres del plano solar. O sea, hay gente que es tan tonta para las cosas espirituales. Capaz que es inteligente para otros temas. Pero para las cosas espirituales es tan tonta que es mejor que no prenda ni una vela. Porque hacen desastres. Pero yo creo que un estudiante avanzado de la luz tiene que considerar todos los planos de existencia. Y el espiritismo mágico, como todo, tiene cosas buenas. Por ejemplo, si uno invoca a Yahvé Dios, a Cristo, Fanes y a Madre Santa Sofía y ellos no conceben, uno, en el nombre del Cristo interno, sin perder la devoción por la Santa triada, puede decir, bueno, quizás tengo que invocar a Lilith o a Astarte. Entonces uno invoca a Lilith o a Astarte y uno recibe lo que pide. ¿Por qué Yahvé Dios hace eso? Porque a veces quiere que sus devotos, sus otros devotos, entre los cuales está Astarte, según mi esquema personal, Astarte es una devota eterna de Yahvé Dios. A veces quiere que sus devotos sean glorificados. Y entonces el devoto a veces Yahvé Dios no concede, pero sin perder la fidelidad a Yahvé Dios y sin perder la conexión a Yahvé Dios, en el nombre del Cristo interno uno se puede dirigir a otras entidades aparentemente oscuras y esas entidades sí conceden el deseo. ¿Por qué Yahvé Dios permite eso? Porque, bueno, es hora de que esa persona empieza a desarrollar todo su potencial y no solo una parte de él. Yo pienso que las personas más avanzadas espiritualmente no se quedan solamente con la presencia yo soy, la llama violeta y la ley de mentalismo, sino que empiezan a abarcar todos los planos de existencia. Lo mejor del plano físico, lo mejor del plano astral y lo mejor del plano solar. Y no se asustan. Y no pierden nunca el norte. Así que tenía ganas de hablar un poquito sobre esta poderosa entidad. Filomena Lubana, Mamá Huata, La Morena o Santa Marta la Dominadora. Una forma de trabajar con ella es, bueno, que yo he visto que algunos devotos de ella utilizan es trabajar con un habano. Entonces la persona le hace una oración a Santa Marta la Dominadora y le dice lo que desea. Se persigna utilizando un habano o un cigarrillo con tabaco, por supuesto. No va a usar yerba mate, va a usar tabaco porque a esta entidad parece que le gusta el tabaco y los licores. A las entidades del plano astral muchas veces les gustan los objetos de vicio. Pero uno puede ofrecérselos como un saumerio o como un licor que se va evaporando de a poco y no beberlos. Pero la entidad te pide, pero vos no tenés que hacerle caza. Ahí está. Se le puede dar ese tipo de ofrendas. Por ejemplo, tabaco como una especie de saumerio. Se pone un carboncito y se pone el tabaco como se pone cualquier otra hierba. Y en vez de meterlo adentro de la casa, podés hacerlo en tu jardín. Si no querés que el humo del tabaco entre a tu casa y no respires ese humo. Es para la entidad, no es para vos. Y después, si uno le ofrece alcohol, puede servir ese alcohol en un altar y dejar que ese alcohol se vaya evaporando con el tiempo. Es una forma de trabajar con esos objetos de vicio sin meterlos en nuestro organismo. Pero bueno, por eso yo digo que hay que ponerles un límite a las entidades. Nuestro servicio es a llave Dios en la agnosis de nuestro Cristo interno individual. Podemos darle a estas entidades lo que quieren, pero sin incorporarlo en nuestro organismo. Otra forma de trabajar es no dándoles esas ofrendas, sino que dándoles otras ofrendas. Pregunta, ¿funciona? A mí me funciona. Yo a veces les ofrezco agua o un saumerio común y corriente de mirra o incenso y me lo aceptan y me cumplen el deseo. Quiere decir que no se enojan. Eso de que se enojan si no le dan la ofrenda correcta. En mi forma de trabajo no es así. Toda ofrenda es correcta si se la das con amor. Y siempre todo en el nombre del Cristo interno, sin perder el centro. Somos siervos de llave Dios. Pero tenemos que glorificar también a sus devotos eternos que trabajan en los distintos planos de existencia. Pero si son seres de luz que trabajan en la oscuridad. No, trabajan en la oscuridad y en la luz, ¿no? ¿Por qué algunas de esas entidades parecen de muy bajo nivel evolutivo? Porque en las falanges de esas entidades trabajan entidades de bajo nivel evolutivo que necesitan ayudar a los seres encarnados para acumular mérito y luz interna. Hacen cualquier cosa por la luz de una vela o un poco de agua. Y son viciosas y les gusta incorporarse para desquitarse y tener los vicios que tenían cuando estaban encarnados. O sea que en el nombre de Filomena Lubana, en sus falanges actúan muchos espíritus que asumiendo su forma y su nombre son de bajo nivel evolutivo. Pero trabajan en las falanges de ella, bajo sus órdenes. ¿Y por qué la jefe de falange permite que sus subordinados hagan esas cosas? Porque bueno, ella permite, acepta todo tipo de devotos avanzados y bajos. Acepta todo. Y está bien que así sea. Son entidades que trabajan de esa forma. Algunas personas se confunden cuando ven eso, pero yo no me confundo. Simplemente les pongo un límite, digamos, ¿no? Lo que pasa es que uno no tiene que estar entregado a esas entidades. Tiene que estar entregado a Yahvé Dios a través del Cristo interno. Entonces, si sabes quién es tu amo, servís a tu amo. Los otros sirven al mismo amo que vos, pero bueno, te van a tratar de llevar por otro camino. Es cuestión de que uno, con su voluntad y su discernimiento, haga caso a algunas cosas y a otras no. Tu centro tiene que ser la fe en Dios, el uso de la razón y la práctica de la moral. No te tenés que dejar llevar por ninguna entidad. Pero podés trabajar con todo tipo de entidades. Esa es mi filosofía y a mí me ha ido bastante bien de esa forma. Lo que pasa es que yo siempre hago hincapié en el Cristo interno y en el uso de la llama violeta, porque creo que eso es lo más importante. Pero no quiero que se me malinterprete de que yo hago como los metafísicos que excluyen a las entidades del bajo astral. Yo no excluyo a nadie. Yo incluyo a todos, porque en la verdad todos están incluidos. No mezcles radiaciones, pero en un punto todo está mezclado. Si no mezclas radiaciones, en un punto estás negando la realidad. Eso es para los estudiantes que no tienen el nivel suficiente para manejarse racionalmente, con fe en Dios y con moral, cuando atraviesan los distintos planos de existencia en la elevación de su conciencia. Pero cuando uno tiene dominio propio, en el nombre del Cristo interno puede hacerlo todo y puede entrar y salir de todo plano de existencia. Pero recordando siempre, ¿quién es tu amo? Ya de Dios es tu amo. ¿Quién es tu salvador? Tu Cristo interno individual es tu salvador. Tu chispa divina interior es tu salvador. Tu conexión con la fuente original es tu salvador. Tu propia divinidad interna es tu salvación. Entonces uno puede trabajar con distintos tipos de energía en un intercambio mutuo, donde uno realmente le da poco a la entidad espiritual y uno recibe un montón. Pero así fue hecho por Dios para que haya un beneficio mutuo y para que ciertas entidades puedan evolucionar y uno también puede evolucionar. A veces manejando tu propia energía espiritual o la energía que vos canalizas del universo, podés hacer las cosas. Pero a veces para no tener soberbia, Dios es como que te obliga a también tomar otras energías para apoyarte. Y bueno, esta es una de esas energías y debe ser honrada, venerada e incluso puede ser adorada. Pero si tienen dudas, no la adoren, venérenla. Pero ella acepta las dos cosas, adoración y alabanza. Así es Filomena Lubana, Mamahuata, la morena, Santa Marta la dominadora y todos los luas del vudú. Y también todos los orillas del umbanda o de la religión yoruba. ¿Cuál es el origen de estos seres? El mismo que el nuestro. Lo que pasa es que son fuerzas inteligentes de la naturaleza que tienen a su mandar a almas desencarnadas. Entonces hay gente que cree que estas entidades son almas desencarnadas. Para mí tienen a su mandar en sus falanges almas desencarnadas. Pero ellos no son almas desencarnadas, son fuerzas inteligentes de la naturaleza. Y hay un montón. En mi esquema personal yo incorporé a algunos orillas y a algunos loas. Algunos orillas del yoruba y algunos loas del vudú. No se sorprendan de que es así. El otro día alguien me preguntó por qué San la Muerte. Porque yo dije, un ejemplo de altar es poner a Yahvé, a Fanes y a Sofía. Y otro ejemplo de altar es poner a Yahvé, a Jesús y a San la Muerte. Claro, esa persona preferiría a la Virgen María y no a San la Muerte. Pregunta por qué San la Muerte. Porque San la Muerte es un esqueleto. Y el esqueleto o la calavera es utilizado por los chamanes y por los brujos a veces como un puente de conexión con el mundo espiritual. Es una especie de talismano amuleto que facilita la conexión con el mundo espiritual. Por eso en el altar es tan importante San la Muerte. Porque San la Muerte es la figura de un esqueleto humano sosteniendo una guagaña y con una capucha. Y con una capa, un manto de monje. Porque es un ángel que está al servicio de Dios. La imagen de San la Muerte cumple doble función. Como ángel de Dios y como talismán de conexión con el mundo espiritual. Es algo que facilita la conexión. Como por ejemplo un wikano utilizaría un pentagrama o estrella de cinco puntas en vez de una calavera o un esqueleto o una imagen de San la Muerte. Son distintos métodos. Todos sirven. Todos tienen su razón de ser. Pero si rechaza San la Muerte no puede practicar mi sistema personal. Porque mi sistema San la Muerte es muy importante. Aclaro que yo no soy ni yuruba, ni unbandista, ni practico el vudú dominicano, ni el vudú haitiano. Pero el africanismo tiene una sabiduría muy grande que yo, no de ahora, de siempre he respetado. Y por eso yo me diferencio de los metafísicos. Ellos no consideran esas energías. Que yo sí las considero. Y bueno quería compartir un poquito sobre esta entidad. Pero bueno, repito. Mi forma de trabajar con estas entidades es distinta al umbanda, a la religión yuruba, al vudú dominicano y al vudú haitiano. Mi forma de trabajo es distinta. Yo no sigo ni la regla difá, ni la regla de hocha. Yo no soy del palo mayombe, del palomonte, del vudú dominicano, vudú haitiano, umbanda, quimbanda y todas las vertientes que hay del africanismo. Yo soy cristiano interno. Y desde mi cristianismo interno puedo trabajar también con estas entidades. Son afines a la doctrina cristiana interna que yo practico. Son entidades que a mí siempre me han tratado bien y me han dado sabiduría. Así que... y sabiduría de lo alto. Lo que pasa es que es como todo. Hay que saberse manejar con esas entidades. Pero con todas hay que saberse manejar. Incluso con Yahvé, con Jesús y con el Espíritu Santo. Con la Santa Tríada Cristiana también. Con todo. Con Bondié, con el buen Dios. Con todos hay que saberse manejar bien. No hay que dejarse controlar por las entidades. Tampoco hay que controlar las entidades. Hay que tener dominio propio y saber trabajar con las entidades. Y también con la energía del universo. Con todo hay que saber trabajar. Porque en un momento podés necesitar seres de luz, en otro momento seres de oscuridad, en otro momento seres de fuego, almas desencarnadas, almas liberadas, almas condicionadas, espíritus elementares de la naturaleza, ancianos cósmicos, arcángeles de barrajas, archidemonios, santos de la naturaleza, que son estas entidades. Hay que saber trabajar con todo. Con santos y santas de la corte celestial. Con ángeles de la corte celestial. Con la energía de la madre tierra. Con la energía del universo. Con la energía personal. Con símbolos. Sin símbolos. Con imágenes. Sin imágenes. Con letras del alfabeto. Sin letras del alfabeto. Hay que saber todo. Porque no sabes qué te puede servir en un momento dado. Que otra cosa no te funciona. Y la otra cosa sí te funciona. No hay que descartar nada. Hay que incluirlo todo cuando uno es avanzado y está preparado. Si no es avanzado y no está preparado es mejor que de estas cosas no sepa nada. Porque va a meter la pata y después no va a saber cómo salirse del tema. Y es esa gente la que necesita estar abajo de un padrino, de una madrina, de un pai, de una mai, o de un brujo, una bruja, un sacerdote, una sacerdotisa, un pastor, una pastora. Porque esa gente no sabe nada. No saben manejarse solos. Necesitan seguir un líder. Y eso para mí es malo. Pero también es malo. Quizás peor manejarse solo si no se sabe manejar solo. Puede ser peor incluso. Así que yo digo, mi pensamiento es este. Hay que saber manejarse solo. Y hay que avanzar. Porque en un punto la ley espiritual nos exige avanzar. No a todos, pero sí a algunos. Bueno, tenía ganas de hablar sobre esto. Y bueno, mis respetos y mi veneración a Filomena Lubana. Bendita sea. Mamá Huata. Santa Marta la Dominadora. La Morena. Ah, y cómo trabajaba esta persona con, o cómo trabajan algunas personas con Filomena Lubana o Santa Marta la Dominadora. Bueno, lo que hacen es fumar un puro. Primero se hacen la señal de la cruz con el puro. Hacen una oración a Santa Marta la Dominadora. Chasquean un poco los dedos. Le hacen unos pedidos un poco repetitivos, a veces en verso. Y van fumando el habano o el cigarro, ¿no? Y bueno, terminan diciendo amén. Y ahí cierra la sesión. Bueno, le piden lo que necesitan, digamos, ¿no? Y la ofrenda, digamos que la entidad es en cierta forma la fuma a través de esa persona. Sabiéndolo sin saber, esa persona ha incorporado, digamos, ¿no? Y se siente feliz haciéndolo. Capaz que la persona, no sé, hasta escupe cuando está haciendo el trabajo. Porque quizás no se aguanta el tabaco, digamos, la cantidad de tabaco como la fuma, ¿no? Porque a veces las entidades trabajan a través del Medium sin que el Medium sepa que ha incorporado, ¿no? Por eso hay que saber empezar, desarrollar y terminar toda sesión, digamos, ¿no? Entonces la persona trabajaba y ahí terminaba, ¿no? Otra forma de trabajo es sin usar un habano, sin usar tabaco siquiera. Puede usar un incenso, un saumerio de incenso o mirra o de cualquier otra saumerio. Invocar, usar una imagen de la entidad invocada y pedirle lo que desea. Gastarse todo el saumerio puede ser un conito de saumerio que se queman bastante rápido porque la varita de incenso dura mucho y lanza poco humo. Sería mejor algo que lance mayor cantidad de humo. Un conito de un saumerio provoca más cantidad de humo. O bien poner directamente el polvo o el grano sobre un carbón y, bueno, ahí trabajar con la imagen y poner el humo sobre la imagen mientras se le hace el pedido o se aplaude mientras se hace el pedido o se chasquean los dedos, ¿no? Yo prefiero trabajar así y no tanto con el tabaco o con el alcohol, digamos, ¿no? También se les pueden dar libaciones de agua o de licores derramados en tierra. Hay muchas formas de trabajo con las entidades espirituales. Cuando uno establece amistad con una entidad espiritual, primero alaba a la entidad durante mucho tiempo, aunque no la necesite, la alaba o la venera, ¿no? Y después cuando necesita hacerle un pedido la puede invocar. Porque a veces hacer una invocación a una entidad y darle una ofrenda no funciona porque no tenés una amistad con esa entidad. Primero sería correcto entablar una amistad con esa entidad y después hacerle el ritual. Porque muchas personas les hacen rituales a estas entidades que son muy poderosas y no tienen resultados. ¿Por qué? Porque no establecieron una amistad con la entidad. Las entidades son como las personas. Si alguien se me acerca en la calle y me dice, por favor, ayúdame. Ayúdame a conseguir trabajo. Yo miro a la persona y le digo, ¿pero yo qué tengo que ver? No me moleste. Yo ni te conozco. Así son también las entidades espirituales. Por más que reciban un beneficio superior al que vos le das con tu ofrenda, incluso, va a decir, ¿pero por qué te voy a ayudar a vos si puedo ayudar a alguien que sí conozco? No, ayúdame al que conozco. Si alguien que me pide trabajo, si alguien me pide trabajo y yo lo conozco y yo puedo ayudarlo, capaz lo ayudo. Si todos salimos beneficiados, más todavía, imagínense. Bueno, las entidades espirituales son iguales. Primero hay que establecer una amistad con la entidad y después hacerle pedidos. Y después la regla general igual no cambia. La regla general es, el hombre propone pero ya ve dispone. O sea, siempre bondié, el buen Dios o lo dumaré, el señor del destino al que todos se dirigen, Dios o el ser supremo o como le quieran llamar, el buen Dios, la Santísima Trinidad, como le quieran decir, la fuente original, al final es el que decide. Pero nuestras posibilidades aumentan cuando establecemos una amistad con una entidad que se afina a nosotros en algún punto. Yo la veo a Filomena Louvano y la veo parecida a la manifestación de Astarte, que es uno de los 24 ancianos cósmicos en mi sistema. La señora Astarte también, yo cuando medito en ella, la veo muchas veces con la imagen que muchos representan a Lilith, como una mujer desnuda, enroscada a una serpiente. Las antiguas diosas de la fertilidad eran así, estaban desnudas y estaban enroscadas en una serpiente. Entonces cuando yo pienso en Astarte, es como que yo me la imagino así, digamos, ¿no? Entonces yo tengo ya una amistad con ella, le he elevado alabanzas durante años. Entonces yo le pido algo a Astarte y me cumple. Incluso cuando la Santa Triada no me quiere cumplir, le pido a Astarte y me cumple. Pero claro, es un truco de la Santa Triada para glorificar a una de sus grandes devotas. Y bueno, lo mismo se aplica a estas entidades del astral. Astarte es una entidad del plano solar, pero que actúa mucho a través del plano astral. Es una de las entidades más incomprendidas de la humanidad. Algunos creen que es una enemiga de Yahvé. La Biblia la plantea como una enemiga de Yahvé. No es así. Es una devota eterna de Yahvé Dios. Lo que pasa es que es incomprendida, ¿no? Porque en sus falanges actúa todo tipo de entidades y muchas veces la gente se deja arrastrar por los deseos bajos y después le echa la culpa a las entidades. No, sos vos el que tiene que evolucionar e incluso ayudar a evolucionar a las entidades de falange del jefe al cual vos invocás o jefa a la cual vos invocás. O sea, la responsabilidad de uno no es de Astarte o de Baal, que la gente era mala. O de Yahvé, cuando quemaban brujas en el nombre de Jesús. Jesús no tiene la culpa, Yahvé no tiene la culpa, Astarte no tiene la culpa, el ser humano tiene la culpa. Entonces, bueno, está en uno tener dominio propio. Pero Filomena Lugana es una entidad con la cual se puede trabajar perfectamente. En la época actual ella tiene más devotos que Astarte, por ejemplo. Si yo hablo de Astarte me miran con una cara rara, como hoy en día no hay devotos de Astarte. Es como cuando hablo de Fanes o de Sofía. No hay devotos de esas entidades hoy en día. Pero si hablo de Filomena Lugana, ahí capaz me entienden un poco más. Es lo mismo. Es lo mismo. En el fondo todo es uno y todo es Dios. Cuando uno llega a ese nivel de conciencia ya puede trabajar con todo tipo de entidad espiritual. Bueno, tenía ganas de compartir un poquito este conocimiento. Hay mucho más que se puede decir de Filomena Lugana. Pero yo quería primero ponerlos en contexto. Bueno, si no saben trabajar con estas entidades, ni las invoquen, ni mucho menos le van a hacer un altar. No le hagan altar a este tipo de entidades. Porque si le hacen el altar un día y al otro día no le hacen nada, es mejor que no les hagan nada. Estas entidades como que piden mucho, mucho que se trabaje con ellas constantemente. Se puede trabajar con ellas sin hacerle altar, sin incorporarlas. Lo que pasa es que a veces la gente dice, me gusta esta entidad. Se tiran de cabeza. Y después no tienen dominio propio. O sea, si no saben, mejor ni lo intenten. Y si, yo por ejemplo no soy de esta religión, pero a mí Filomena Lugana me atrae, puedo trabajar perfectamente con ellas. Pero no tengo pesadillas, no se me rompe la casa. Es más, me atrae prosperidad. Pero bueno, hay que saber trabajar. Si no, es mejor ni llamarlas, ni nombrarlas, ni saber de ellas. En un punto cuando la Biblia prohíbe, que dice no digas los nombres de los dioses paganos, ni pienses en ellos. Y tiene razón. Hay cierto tipo de personas que es mejor que no sepan nada de esto, porque no se pueden controlar. Después le echan la culpa a Madre Kali de que hacen cosas destructivas o autodestructivas. No es culpa de Madre Kali, es tu culpa que no tenés autocontrol. Madre Kali es un ser de destrucción. Si pensás en destrucción y destruís y te autodestruís, bueno, es culpa tuya, que no tenés dominio propio. No sabés trabajar la energía. Bueno, tenía ganas de hablar un poquito sobre esto. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme y un saludo para todos. Paz a todos los seres. Amén.